buenas tardes señoras he visto que andan varios andan rosas rojas girasoles rosas rojas rosas amarillas ayer y hoy varios andan girasoles ayer que anduve por el paseo del carmen varios con girasoles o sea la gente mira o con girasoles o con cajas de de mister donald es la moda bueno qué bonita la señorita con su emprendimiento o sea no es que ya sea bonita bueno ya es agradable también pero digo en quererse ganar el billete la gente como se la revoca fíjense que siempre me vengo caminando desde el hermano lejano hasta ubiquity pero como hoy no trabajo me vine hasta metro así que aquí ya caminé para rebajar me voy a comer una hamburguesa y si me voy en microbus pero les quería mostrar para los hermanos lejanos se parece al carro al carro que manejaba antes porque ya no manejo car mira pues la moda los girasoles bueno pero ya no compro girasoles había una novela que se llamaba girasoles para para lucía esa novela salió en el 2000 porque yo acababa de llegar a los eeuu con miedo a salir porque la gente le mete miedo que no salga y miraba esa novela y la canción era no vaya presumiendo de 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 chayán mira aquí vamos entrando a metros con cuidadito porque los vigilantes me van a regañar